Bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Freddy Machado. Gracias, senador. Él es presidente, presidente, ¿no? Diasonal Judicial. Sí. Voy a leer un texto que se llama Equipo ganador no se cambia. Si me extiendo, si el tiempo me supera, lo publicaré en un medio virtual. El texto dice, el fútbol es un deporte de masas, es universal, y esa característica permite que su lenguaje se traslade y se use en todos los escenarios. En ese sentido, esta propuesta del Defensor del Pueblo, que atenta contra el Servicio Nacional, que es la Defensoría Pública, y que ha dado lugar a este debate, más parece un gol que nos quiere meter la entidad y sus actuales directivos. Desde luego que un gol es fuera del lugar. Sí, es un gol, es una acción dolosa, es una acción malintencionada, es una acción perversa. Y es un gol en fuera del lugar, pues no es más que una improvisación, una política equivocada y un riesgo innecesario que debe corregirse. Esto de usar el lenguaje del fútbol en las discusiones tiene para mí algunos precedentes. En efecto, alguna vez, en uno de esos pulsos entre el Gobierno y Azonal Judicial, en un conflicto laboral de nunca acabar, con una lógica extraña, un negociador del Gobierno me cuestionó. Machado, no todos los partidos se ganan 5 a 0, también es digno ganar 1 a 0, y se ganan los mismos tres puntos. El negociador lo decía porque se había conseguido una reivindicación definitiva, y estaban pendientes otras reivindicaciones colaterales, las que también habían motivado la protesta. En este caso, el caso de los defensores públicos, si hay una frase de fútbol que resuma lo que aquí está pasando es, equipo ganador no se cambia. Y así es, si tenemos una nómina de defensores públicos competentes, experimentados, con oficio, probados y reprobados en el día a día, bien preparados, ¿por qué los vamos a cambiar? Es un absurdo, insistimos, eso es improvisar, eso es despreciar la memoria histórica de la entidad, eso es jugar con su prestigio y respetar su buen nombre, más cuando esa jerarquía que han conseguido los defensores a pulso en las salas de audiencia. Este sistema penal acusatorio importado, impuesto, lleva ya varios siglos allá donde nos los trajeron, pero aquí apenas está en construcción, muchas cosas no están consolidadas. Es tan incipiente que el otro día, en el caso del fiscal de la JET, todavía estamos discutiendo la validez de la figura de la gente encubierto y de la gente provocador. Esas figuras son de la esencia del sistema anglosajón. Lo cierto es una cosa, el sistema acusatorio es un sistema adversarial de partes, y en la implementación del sistema, en la estrategia de implementación, si hay alguien que ha hecho un trabajo excelente en su adaptación al nuevo rol de ese esquema, son los defensores públicos. Ellos sí que han entendido lo que es un trabajo en equipo. No sé de qué manera, y lo podemos decir tanto los jueces como los fiscales, en un país tan individualista, los defensores públicos han creado un trabajo colectivo y una mística para evaluar su quehacer. Son célebres las barras que realizan, reuniones en donde evalúan las nuevas jurisprudencias, un caso de connotación, una técnica mal empleada, la actuación equívoca de un juez de garantías, etc. Ese equipo, como el fútbol, tiene un técnico al que llaman coordinador académico, y ese ejercicio, que es un complemento a su práctica profesional, los ha consolidado por compromiso, por disciplina, por profesionalismo. Un nivel tan alto de esas características es un proceso, y los procesos no se construyen de la noche a la mañana. Eso es difícil de entender para quien llega hoy a la Defensoría del Pueblo. Reformar por reformar no tiene sentido. Ahora bien, la puesta en escena del sistema que ya se dijo, es un sistema adversarial, exige tres roles, el juez, la fiscalía y la defensa. Son tres roles principales. Sabemos también que interactúan intervenientes especiales en este sistema, la colombiana, pero quiero referirme a los protagonistas principales. Y es que en su momento el cambio de sistema tomó por sorpresa a quienes litigaban en materia penal. Muchos litigantes ya mayores optaron por retirarse ante lo complejo de las técnicas, y otros se migraron hacia otras disciplinas. Luego, el nuevo sistema resultó un atentado contra los litigantes del área penal, a los que no se les preparó para este nuevo escenario, y el Estado, para equiparar las cargas, encontró en la Defensoría Pública un grupo selecto de servidores que, estando en ejercicio, podrían adaptarse al nuevo orden. Y los preparó con esfuerzo. Por su parte, podemos decir que los defensores con dignidad, con un estilo propio, con la dinámica del litigante, con sus estrategias, con su oficio, crecieron con el sistema, y dieron la talla, y siguen con ese buen ritmo, dando lo mejor de sí, perfeccionando su método. No me canso de insistir en que tienen las habilidades y son los más conocedores de la técnica, como ya dije. Luego, es impresentable venir ahora por puro capricho para hacer sentir que hay un cambio de gobierno con una ruptura y menos apelando a un concepto como es el concepto tan caro del mérito. Creo que los defensores públicos merecen un mejor trato. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Freddy Machado. La frase a mí me suena, ¿no? El equipo ganador no se cambia, ¿no? Se sostiene bastante alcance.